Comencé desde abajo, aquí estoy Gracias a mi faca, a mi familia, yo le doy Comencé desde abajo, ay, yeah Mucho sacrificio hasta que me superé Comencé desde abajo, aquí estoy Gracias a mi faca, a mi familia, yo le doy Comencé desde abajo, ay, yeah Mucho sacrificio hasta que me superé En un barrio pobre me crié En una casa humilde y con cometa yo soñé Desde pequeño con una misión Siempre motivado pa' escribir una canción No sabes lo que mi padre luchó Para darme una buena educación Un día me decidí a josear Y en la calle de PR aprendí a caminar Comencé desde abajo, aquí estoy Gracias a mi faca, a mi familia, yo le doy Comencé desde abajo, ay, yeah Mucho sacrificio hasta que me superé Comencé desde abajo, aquí estoy Gracias a mi faca, a mi familia, yo le doy Comencé desde abajo, ay, yeah Mucho sacrificio hasta que me superé Mi objetivo es tener millones en cuenta bancaria Y darle gracias a Dios por ser humilde Y guiarme por el camino de la fama Aunque la fama a mí me llama como un Michael Obama Yo sé lo que es subir y también lo que es caer No hago como muchos que se dejaron ver conmigo Su malicia, la codicia, por eso en el silencio se asfixia Por ser cobarde Comencé desde abajo aquí estoy Gracias a mi fan, a mi familia yo le doy Comencé desde abajo, ay, yeah Mucho sacrificio hasta que me superé Comencé desde abajo aquí estoy Gracias a mi fan, a mi familia yo le doy Comencé desde abajo, ay, yeah Mucho sacrificio hasta que me superé Ah, Shaq, el faraón Ya tú sabes, esto va para todos los barrios Y los caceríes Yeah Puerto Rico en la casa RD Ellos México El DF Colombia Ellos Asia El Dunkin' Kong Konga Started from the bottom Yeah Dímelo Tom Tom Tú no sabes cuántas noches me traen o shit Dicen los sabios Feel Ha 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 ha